www.achiras.net.es, el portal de Girón. Pero son 194 años que Girón nació en la Gran Colombia antes de que se conformara el Ecuador. Felizmente la Asamblea Nacional tiene una de las bibliotecas más grandes del país, reposan allí toda la vivencia histórica política de nuestro naciente Ecuador y tenemos la suerte de tener ya los documentos definitivos que formarán parte de todo el antecedente en la ordenanza para recobrar el origen, el nacimiento, la partida de nacimiento del Cantón Girón. Lo cual nos dará como un pueblo en las condiciones que igual de los grandes pueblos por su nacimiento, por su historia. Cuanto más Girón que ha aportado a la patria del 27 de febrero, aquí estuvo Sucre, aquí estuvo también el primer presidente del Ecuador que fue Juan José Flores comandando el ejército gran colombiano y todo ello nos hace pensar que Girón siempre estuvo enclavado en la historia misma del Ecuador. Por eso, estos pasos que nos ayudan desde la Asamblea con la documentación pertinente para cimentar este cambio de fecha de la celebración de nuestra cantonización es contundente para que esta iniciativa ciudadana, recogiendo esa aspiración en el Consejo Municipal, ha dado una venia total para seguir engrandeciendo a nuestro estudio. Será entrega de los documentos de cantonización de Girón que reposan en la Biblioteca de la Asamblea Nacional del Ecuador. Primero, Ley sobre División Territorial de la República de 1824. Segundo, Decreto Legislativo sobre División Territorial de Cuenca 1852. Tercero, Ley sobre División Territorial de 1861. Cuarto, Título I, División Territorial de la Ley de Régimen Administrativo del Interior de 1869. Quinto, Título I, División Territorial de la Ley de Régimen Administrativo del Interior de 1878. Sexto, Ley sobre División Territorial de 1884. Séptimo, Ley Reformatoria de la División Territorial de 1890. Octavo, Ley de División Territorial de 1897. Les saluda atentamente la señora Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional. Y ventajosamente, como decía, el alcalde de la Asamblea Nacional tiene la biblioteca más grande del país en temas de archivo histórico. Obviamente, pues desde la Asamblea o fue en el Congreso donde se movió toda la historia de la patria. Tenemos la biblioteca más grande del país, el cual está a disposición de ustedes, por supuesto, cuando necesiten cualquier dato histórico. Es pública, además pueden ir las veces que sean necesarias. Y ahorita estamos haciendo un trabajo que es digitalizar todo ese archivo histórico, que no es tarea fácil, ya se imaginarán. Entonces la Lili me dice, oye, ¿será que podemos revisar en el archivo? Le digo, claro. Y creo que la Lili fue y hasta se sentó ahí con el director del archivo a revisar papel por papel para poder hacer la entrega oficial esta tarde al Cantón de Girón. Todo lo que hemos entregado en manos del alcalde para que quede aquí en el archivo histórico también de la municipalidad en el Cantón de Girón. Para que sepamos cuál es nuestra verdadera historia, que no pudieron, y ojalá nunca vuelva a pasar, que alguien coja como con un borrador se borra la letra en lápiz, pueda jamás borrar e invisibilizar las luchas de sus pueblos. Porque ya el primer proceso de cantonización tuvo su historia, tuvo su lucha y tuvo su ganancia. Y eso es lo que está justamente en este documento y por eso es que toca hacer bien el cálculo para saber qué es lo que vamos a festejar el próximo aniversario. Pero seguro no serán ciento treinta y piquito de años si no son muchos más. Son más de ciento noventa años de existencia de este territorio como Cantón.